Durante el año se realizan diversos eventos en la ciudad de Jalapa y en sus alrededores. Y ahorita que empieza enero te los vamos a mencionar para que los vayas agendando y no te pierdas de ninguno. 1. En Jalapa en todo el año se realizan diversas actividades, pero las más fuertes las encontrarás de junio a diciembre. 2. Las fiestas patronales de los pueblos mágicos que rodean a la ciudad. Tenemos a Jico, Coatepec, Nablinco y muchos otros más. 3. Sus fiestas son las más bonitas y no te las querrás perder. Jico los celebra el 22 de julio, Coatepec el 30 de septiembre y Nablinco del 13 de septiembre hasta el 3 de octubre. 3. Las cantadas de la tuna femenil en agosto. En este mes se suele celebrar a la tuna femenil y se realizan diversas callejoneadas en la ciudad. Son actividades que no te puedes perder. 4. 16 de septiembre. El grito en Jalapa y los desfiles son una experiencia que debes sí o sí agendar en ese mes. 5. Día de muertos. Las actividades de estas fechas en Jalapa son las más bonitas, pues en la ciudad y en sus alrededores, el Día de Todos los Santos es lo más celebrado. Y hay diversas actividades que debes realizar, como la ruta del Zempasúchil, el desfile de Día de Muertos, las cantadas en Ablinco, en fin. Para mí es uno de los meses más bonitos y más celebrados. 6. Llegando diciembre, los desfiles que se realizan en la ciudad son únicos. 6. No te los puedes perder para cerrar con broche de oro el 2024. 7. A ti se te ocurre algún otro más, coméntanos cuál es tu favorito, ya sea en Facebook o Whatsapp. 7. Con imágenes de Esteban Pérez para Vuelve la Vida, Samantha Martínez. Pues estos son algunos de los eventos que deben ir agentando. A mí me gustan muchísimo las fiestas patronales de los pueblos mágicos que rodean a Jalapa. También uno de mis meses favoritos es noviembre, así que ya fue mucho enero y hay que saltarnos hasta noviembre para estar otra vez en lo que es todo el Día de Todos los Santos, que es mi favorito.